SIP, L-C, R-D, R-A-P, yeah Corre la voz, dile a tu gente en el ghetto Vengan pa'l medio que llegó lo correcto Con toda la gloria que tenemos en esto Pa' ustedes, pa' compartirla con respeto Y por qué no, si esto lo hacemos pa' la gente Y pa' que sí, pa' todo aquel que le presente Pa' mi dominicano en el mundo Caliente, pa' todos mis hermanos latinos Se siente con potestad, tengo cualidad Ya adquirí en las calles de mi ciudad Pa' ejecutar toda mi herramienta la aplico con rap Hip-hop la vida, que me eligió pa' que la viva Arriba, ponme ese puño bien arriba Dónde lo pone un campeón cuando gana Grítalo fuerte pero grítalo con ganas Recuerda, somos para siempre Big Pan Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue haciendo la obra Donde pisamos se nos tira la alfombra Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue haciendo historia No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora Inesperado, increíble, pero cierto 12 años de trabajo sin descanso Lo correcto, llegaron los que tienen el cocolaje del rero Sumergido en el saoco del pueblo Esto lo hacemos para la gente en la esquina Que esperaba que este coro de raperos regrese Esto no es de ahora, pero llegale ahora Ahora que ganamos respeto sin rimar estupideces Llegale, actitud fuego con co Rendirse nunca a la opción Suena entero, no representan el flow del callejón Exclusivo para los que se cansaron de escuchar lo mismo Alimentando el movimiento con nuestro buffet de estilos En este negocio tenemos hijos, nietos y sobrinos Sin hacer mucho bulto como el amaflumpadrino Somos el filtro que depura el sonido en tu oído Cosas puras quedan pocas En esta época donde las manos se volvieron bocas Siempre activo, escucha bien lo que digo Sube el pulmón, representa rap hecho en San todo mundo Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue haciendo la obra Donde pisamos se nos tira la alfombra Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue haciendo historia No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora No hay que tique Un sentir común se transmite Permítame si quiere que le explique Esto persiste, resiste como inste Las historias son tantas las victorias que no viste Este lenco no compite Evite morirse que los tiempos han cambiado Mejor no se complique Ubique que hoy día hasta la Eucaristía tiene un precio Lo correcto se mantiene fiel a su criterio Ministerio sin misterio En este mundo de Ebris Los sobrios son los bohemios Nominados, dominados por el ego Un privilegio Quédese con el premio De esto somos el gremio Desde hace años Un sueño construyendo Ronde el G-PAP es escuela De elementos y verbos No solo yo Tengo el compromiso De hacer lo que nadie hizo Levantando esto del piso ¿Quién no creyó? Hizo caso miso Este le decimos permiso Porque aún sigue indeciso Por si acaso lo correcto se mantiene invicto Y estamos a una como los apóstoles a Jesucristo Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue siendo la obra Donde pisamos se nos tira la alfombra Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue siendo historia No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora ¡Suscríbete al canal!